Muy buenas a todos y sean bienvenidos nuevamente aquí a este subcanal Gama Digital Como podrán ver en esta ocasión les traigo el primer unboxing del canal Y para tal suceso les traigo como primer terminal uno de la marca Realme, el Realme C3 Así que no se diga más y vamos con el video Comencemos con el unboxing Como podrán notar en la parte frontal de la caja cuenta con el nombre del dispositivo, el Realme C3 Y por la parte posterior podemos notar que trae alguna de sus especificaciones Como podrán notar cuenta con una triple cámara con inteligencia artificial Con una capacidad en su batería de 5000 mAh Cabe destacar que esta tiene una carga inversa Y el tamaño de la pantalla podemos notar que es de 6.5 pulgadas Y en cuanto a procesador tenemos un MediaTek Helio G70 Ahora si, comencemos a abrir este terminal Como podemos ver de inicio, en esta parte nos dan la bienvenida a la familia Realme Además de destacar que en este sobre contiene la herramienta de extracción de SIM Además de contener las pólizas de garantía y manuales que seguramente nadie lee Como podemos ver lo siguiente que hay en nuestra cajita es nuestro terminal El cual dejaremos de momento un lado Y veremos que hay lo siguiente en nuestra caja Y como podremos ver Nos incluye un cargador Con su cable USB El cual es un cable USB Tipo A a cable USB Tipo micro USB Ahora si, procedamos a abrir nuestro dispositivo Como podemos notar En este dispositivo Viene de color azul Con unos acabados Con un acabado tipo corrugado Además de tener un degradado Muy bonito a mi parecer Esos destellos Así como de luz Son muy elegantes Procedamos a ascender el dispositivo Y en lo que carga nuestro dispositivo A continuación te diré las características que este terminal posee Este dispositivo cuenta con una pantalla LCD IPS de 6.5 pulgadas Con una resolución HD Plus Además de contener un procesador Helio G70 Con una capacidad de memoria RAM de 3 GB Y de almacenamiento de 64 GB Además de ser este mismo expandible Hasta una capacidad de 256 GB Además de que este dispositivo Cuenta con la versión de Android 10 Con su capa de personalización UI Además de que en este terminal Incluye una batería de 5000 mAh Con carga inversa En cuanto a conectividad Este dispositivo cuenta con la red 4G Wi-Fi N y Bluetooth 5.0 Además cabe destacar que este dispositivo Viene en unas dimensiones de 164.4 mm Por 75 mm y 8.95 mm Además de pesar 195 gramos En cuanto al apartado fotográfico Podemos notar que este dispositivo Cuenta con un notch tipo gota En el cual contiene un sensor de 5 megapíxeles En cuanto a su parte trasera Podemos ver y notar que este dispositivo Cuenta con una cámara triple El cual contiene en su cámara principal Una capacidad de 12 megapíxeles 2 megapíxeles en la macro Y 2 megapíxeles para el modo retrato Y hasta aquí nuestro unboxing de Realme C3 Si quieres saber más acerca de este dispositivo No olvides suscribirte y darle like Activa la campanita de notificaciones Para no perderte el análisis de este dispositivo Así que nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!